Prestinos o Pestiños Ingredientes Utilizamos una taza para las medidas Una medida de aceite de oliva Otra medida, la mitad entre vino de pitarra o vino blanco y aguardiente Media taza de agua El zumo de un limón y de una naranja Un sobre de levadura Un kilo y medio de harina Una taza de azúcar o un poco más Opcional se le pueden echar dos huevos Litro y medio de aceite de girasol para freír Y azúcar para envolverlos En un baño de barro vamos añadiendo el aceite de oliva Una taza, mitad de vino y mitad de aguardiente El zumo de un limón y de una naranja exprimida Disolvemos un sobre de levadura en media taza de agua y lo añadimos Incorporamos el azúcar Movemos bien todos los ingredientes Vamos añadiendo poco a poco la harina Y vamos amasando La textura de la masa es blanda Ponemos el aceite de girasol a calentar con un poco de cáscara de naranja Con un poco de masa probamos el aceite hasta la temperatura adecuada La masa cae al fondo de la sartén y sube en menos de un segundo Con un rodillo de cocina extendemos un poco de masa Y cortamos con la carretilla dando la forma que queramos La forma tradicional son rectángulos de mayor o menor tamaño Con uno o dos cortes en el medio Es preferible hacer diferentes formas y dejar unas veces la masa más fina y otra más gruesa Para que haya para todos los gustos Vamos friendo Una vez frito se escurre el aceite sobrante Con los prestinos todavía calientes los envolvemos con azúcar Cuando los hemos recubierto de azúcar los vamos depositando en el baño o en la fuente Y vamos repitiendo la operación Alisamos la masa con el rodillo Cortamos, freímos Eliminamos el sobrante de aceite Y damos con azúcar Y así hasta terminar con toda la masa Ya tenemos listos nuestros prestinos O prestiños Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!